Música 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 Tú siempre gritas en eventos y gritas en colectivos Siempre la pegas de que eres un conocido El yo, el yo, el yo Que el chucha te ha subido Porque no le dicen que eres un niño reprimido Soy un niño reprimido Tengo que gritar con mi propia persona Para encontrarme sentido Por eso que grito Prefiero gritar con razón a decir solo gemidos A decir solo gemidos, manito, ¿qué estás haciendo? ¿Todo bien? ¿Acaso algo te está ocurriendo? Tú gritas para encontrarte Yo en silencio lo desprecio Porque a estas alturas pensamos en silencio Pensamos en silencio, pero esto es el pensar Por algo me paro a ti, porque tengo que te hablar Solo tú puedes pensar que es amigo y que está mal Pero bienvenido al sistema bipolar Claro, eso es el sistema bipolar Entonces son las dos posiciones y ninguna está mal El sistema bipolar es como el Yin y el Yang Es la fisiología, es el pensar e improvisar Misología, ten argumento Porque quiero entenderte, pero tú me cambias el cuento Por eso que siento y no siento Porque es hora de reprimir esos sentimientos Esos sentimientos son como un monopolio Y las monedas son parte de mi consultorio Yo te cambio el cuento porque es un cuento propio Lo vas a entender el día que entres al patrimonio ¿Patrimonio qué? Si tú paras sentado Se despiertas y tienes a tu madre a tu costado Quisiera amar y odiar y tenerlo a mi costado Pero el sentimiento está en el aire y el aire está contaminado El aire está contaminado y yo ya no sé qué hacer Me juntas por trabarme y te trabas también Quiero a mi madre siempre, pero tengo que crecer Habrá tiempo para abrazarla, pero hay tiempo para comer El tiempo va a comer, porque el día que ella no esté Tendrá que comer, pero no habrá que ver Yo quiero sentarle y que esté a mi costado Para que ella sienta a su hijo bien amado Un hijo bien amado, pero este tal vez no ama nada Pero a veces esfuerzo por personas encerradas Mi madre tal vez no esté en nada Pero ella aprendió a cocinar cuando vi que mi vieja estaba internada Mi vieja estaba internada Ella en el hospital y tus platos no le llevabas nada Y mi hija sabe que le amo lo que siente Le doy un beso en la frente y otro en su vientre Con tiempo, con tiempo, con tiempo Los sabrosos, señores Danos, danos, aplausos ¿Dónde están las manos de todos ustedes? Ahora sí Señoras y señores del jurado listos Rápidamente, sigan así A la puerta de 3, 2, 1 Estranos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!